Hola que tal, bueno gran premio de Rusia, cuarta carrera del mundial, estoy grabando este vídeo después de haber visto la primera sesión de entrenamientos libres, que nos ha dejado un poco lo de siempre, mucha igualdad entre Ferrari y Mercedes, con quien me recone que ha hecho un mejor tiempo, pero yo creo que eso no es lo importante ahora mismo, porque era solo la primera sesión de libres, lo que sí es verdad es que parece que se mantiene la tendencia y que la lucha entre Mercedes y Ferrari va a continuar en este gran premio también, lo cual puede ser interesante porque además Ferrari llega como líder del mundial con Sebastian Vettel y sobre todo da la sensación de que puede poner contra las cuerdas a un equipo que si miramos hacia atrás en el gran premio de Rusia aquí en el circuito de Sochi, pues lo ha ganado prácticamente todo, tiene las tres poles que se han disputado ahí en Sochi, las tres victorias, incluso ha hecho dobletes en el año 2014 y en el 2016 y en el 2015 no hizo doblete porque Nico Rosberg tuvo un problema mecánico, si no hubieran hecho doblete también así que bueno, es un cambio sustancial y hace que la carrera pueda ser muy interesante por esa lucha que vamos a ver una vez más entre los pilotos de Mercedes y de Ferrari. Ferrari tiene un pequeño problema y es que como os habréis enterado ya, han colocado aquí en Rusia tanto en el motor de Kimi Reconen como en el de Sebastian Vettel el tercer turbo, ya sabéis que este año la normativa te permite hacer cuatro cambios de los elementos del motor a partir del cuarto hay sanciones y claro, si estamos en la cuarta carrera y has metido el tercer turbo pues da la sensación de que pueda haber sanciones para Ferrari en un corto plazo, medio plazo si siguen con esta tendencia de cambiar piezas y no son capaces de administrarlas, de llegarlas hasta el final de la temporada sin sustituciones. Así que ojo porque yo creo que las carreras y el campeonato se puede decidir si sigue esta tendencia de máxima igualdad entre Ferrari y Mercedes por pequeños detalles detalles como hemos visto en algunas carreras de fallos de estrategia, detalles mínimos incluso no tan mínimos como insisto, sufrir sanciones por cambios de elementos del motor claro, que si hablamos de elementos de motor cambiados, pues nos vamos rápidamente a un punto que es Stoffel Van Dorn que ya está en su cuarto turbo y en su cuarto MGU-H bueno, ¿cuál es la diferencia con respecto a Ferrari? que a McLaren le da un poco igual, si tienen que meter el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y asumir sanciones, pues no va a afectar para nada en el rendimiento, ni en los puntos, ni en la clasificación probablemente de Van Dorn o de Fernando Alonso si llegara el caso McLaren tiene que mejorar, pero hasta ahora lo que hemos visto ha sido bastante lamentable porque de tres carreras en el que el peor escenario sería que abandonasen las tres veces los dos coches es decir, seis abandonos, pues tienen cinco abandonos así que bueno, con terminar en Rusia sería una buenísima noticia por cierto, claro, hemos visto también lo que han hecho la clasificación el partido en tanto Fernando como Van Dorn está más o menos en la línea, es decir, muy atrás fuera de las opciones de entrar en Q3 por supuestísimo y muy complicado, si no hay muchos abandonos para entrar en zona de puntos y yo creo que Fernando afronta este gran premio con, bueno, con relativa ilusión contenida viendo las posibilidades, pero yo creo que contando los días para su gran proyecto que es correr las 500 millas de Indianápolis hay mucha gente que duda, ¿no? del acierto de Fernando a la hora de correr las 500 millas y el último que ha sido crítico con la decisión de Fernando ha sido Norbert Hau que seguramente que le recordáis porque era el máximo mandatario de Mercedes en la época en la que Mercedes estaba con McLaren y en la época en la que Fernando estaba en 2007 en su primera temporada en su primer capítulo con McLaren en ese año 2007, tanto multuoso tiene narices que Norbert Hau valore lo que haga Fernando a estas alturas, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Si algún día cuenta Fernando todo lo que pasó en ese año 2007 y lo que pasó además con este sujeto que solamente os puedo decir que en momentos puntuales como el Gran Premio de Turquía de ese año 2007 en presencia de más directivos de McLaren amenazó a Fernando Alonso con trucar los motores para que perdiera más de un segundo Norbert Hau y ahora viene a dar lecciones aquí de lo que tiene o no tiene que hacer Fernando Alonso Bueno, en fin, cosas del pasado Por cierto, Fernando no va a ir solo en este Gran Premio porque va a llevar, lo lleva ya dentro desde hace unos días desde que sucedió la tragedia a Gonzalo Basurto ese chaval que, bueno, competía en cars y que perdió la vida en su circuito, en el circuito de la Morgal en Ovielo va a llevar una inscripción en él sé que le ha afectado muchísimo a Fernando a la muerte de Gonzalo creo que ha afectado a todo el mundo que está metido en el mundo del automovilismo y en el mundo del karting también Carlos Sainz va a llevar una pegatina recordando al chaval y bueno, la verdad es que no es un buen ejemplo, ¿no? porque era demasiado joven y ha ocurrido demasiado pronto pero que nos sirva para abrir los ojos y darnos cuenta de lo que todos estos chavales grandes y pequeños que están en karting o que están mucho más arriba en Fórmula 1 o en cualquier competición hacen cada vez que se bajan la visera del casco, ¿no? al final te juegas la vida y es algo que nos olvidamos, ¿no? nos olvidamos de la trascendencia de este deporte de la importancia que tiene el hecho de que las personas que están ahí luchando por conseguir algo no es como, con todos mis respetos para los futbolistas o los jugadores de baloncesto que luchan por ganar la Copa de Europa y que se arriesgan así a tener una lesión grave o a perder o a ganar aquí puedes ganar o perder puedes tener una lesión pero además puedes y la historia reciente nos lo demuestra pues puedes perder la vida, ¿no? entonces, desde aquí todo mi cariño para la familia de Gonzalo y todo el ánimo del mundo para los que siguen luchando en el mundo del karting para llegar a ser algún día, pues eso como Fernando Alonso, como Hamilton, como Vettel pero que requiere muchos sacrificios evidentemente este no lo queríamos pero es lo que hay bueno, en fin, Gran Premio de Rusia circuito de Sochi estuve ahí en el año 2014 el primer año que se corrió particularmente no es un circuito que me guste tampoco fue un Gran Premio que me volviese loco es una zona difícil para ir, además no es demasiado bonito los aledaños no estaban muy bien preparados para atender a la oleada de viajeros, de turistas y de profesionales que viajamos a Sochi en el año 2014 espero que haya cambiado porque yo no he visto caos mayor en el aeropuerto que ese año 2014 cuando nos quisimos ir todos no sé cómo lo hicieron los Juegos Olímpicos pero puedo asegurar que la salida de Sochi después del Gran Premio de Rusia de ese año 2014 fue el peor caos que he vivido yo en un aeropuerto en mi vida en mi vida o sea, fue algo terrible y luego conseguir hotel los hoteles no son muy buenos están lejos es una zona que nos recuerda un poco como a la España de los años 70 un poco con cierto retraso comparado con lo que tenemos ahora mismo aquí en España bueno, a mí no me gustó mucho el ambiente y técnicamente no me gusta nada el circuito es un circuito que prácticamente son rectas curvas de 90 grados y han intentado hacer ahí una especie de copia de la curva 8 de Estambul en la curva 2-3 que es una curva redonda alrededor de una especie de plaza pero no tiene la misma gracia que la curva 8 de Estambul y por lo demás es un circuito que va a ser básicamente de motor va a necesitar potencia de ahí que los dos españoles Carlos y Fernando vayan a sufrir con el McLaren y con el Toro Rosso y un circuito eso sí habrá que tener cuidado sobre todo si no hay coche de seguridad porque es donde uno de los grandes premios donde más gasolina se va a consumir con lo cual muchos pueden ir al límite y luego yo tengo un mal recuerdo del circuito de Rusia y del Gran Premio de Rusia por lo que ocurrió en el año 2015 seguro que recordáis el accidente de Carlos Sainz ese año nosotros estábamos retransmitiendo unas carreras desde Madrid y vivir ese accidente y recordar los minutos que pasamos sin saber qué estaba ocurriendo con Carlos metido debajo de toda esa pila de neumáticos yo he de reconocer que lo pasé muy mal lo pasé muy mal y eso me volvió a abrir un poco los ojos sobre lo complicado que es este deporte lo peligroso que puede ser este deporte y los conflictos personales internos que tienes cuando un amigo tuyo está corriendo en Fórmula 1 y sufre un accidente de este tipo yo en algún momento de ese día claro, te pones hasta en lo peor tienes que disimular porque estás en directo pero yo lo pasé muy mal se llevaron a Carlos afortunadamente nos enseñó el dedo y tal y bueno, nos quedamos más tranquilos y recuerdo que esa tarde y es algo que le agradeceré siempre a Borja Ortiz de Yahweh que era su manager y que lo acompañaba en ese Gran Premio yo no hacía más que llamarle y mandarle mensajes para ver cómo estaba Carlos porque estaba muy preocupado ya por la tarde y entonces él me llamó con una videoconferencia me dijo que todo estaba bien y de repente me pasó a Carlos y entonces Carlos estaba en la camilla del hospital y estuvimos hablando un rato y me tranquilizó un montón y la verdad es que fue un momento divertido y bonito me acuerdo que además Borja le grabó un vídeo a Carlos mandando un mensaje a todos los aficionados y que para que yo lo utilizara y bueno, lo utilicé tanto en el informativo como en, creo que en mi Twitter lo colgué Hola a todos nada, como podéis ver estoy bien no ha sido nada al final ha sido solo un susto un susto gordo pero un susto y los pobres se ganaron una bronca de narices del equipo doloroso porque evidentemente eso en teoría no se podía hacer pero ellos no cayeron no cayeron en que podían saltarse las normas del equipo entonces me lo mandaron lo colgué y se montó un bonito lío que bueno, pudieron subsanar sin mayor problema en fin estos son los recuerdos que tengo de gran premio de de Rusia pero bueno los próximos están a la vuelta de la esquina porque mañana tenemos clasificación el domingo carrera y la carrera promete promete una bonita lucha entre Ferrari y McLaren así que estaremos atentos hasta luego